Otro más y lamentablemente parece que nos estamos como acostumbrando o naturalizando y bueno, yo no resisto a eso, no creo que deba ser así, que haya que acostumbrarse a que te roben yo no creo en eso, creo en, no sé, en las buenas costumbres, en el trabajo, en otros valores que lamentablemente se han ido perdiendo, valores básicos como, no sé, la puntualidad, el saludo cumplir la palabra, pequeñas cosas que, bueno, yo no quiero que eso se naturalice y no veo bien, el satirismo o el robo, como sea, no hay que permitirlo, no hay que naturalizarlo está mal y está mal Exactamente, concretamente, ¿a qué hora fue el robo? ¿Cómo determinaron? ¿Cuándo se enteraron? ¿Cuándo pudieron verlos? Sí, ¿cómo fue? Fue anoche a las 22 y 15 entró una pareja con un nene y casi, casi que te diría que sin perder tiempo entraron se hicieron los que estaban viendo mercadería se fueron a una de las gondolas donde había un par de hojotas de esa marca Crocs Sí y la sacaron y se fueron así de simple, la sacó el hombre, la señora totalmente cómplice porque estaba viendo todo y lo más terrible es que un nene chiquito que estaba con ellos, no sé si tendrá tres años el nene inocente porque no sabe pero bueno, de a poco va a ir como aprendiendo el oficio, me parece terrible Julio, ¿cuántos años de farmacia dañe a ti? 28 años 28 ¿Cuántas veces le han robado? Y a mano armada con punta de pistola, siete de las cuales, bueno, una hace como nueve años fue la más grave de todas porque hubo inclusive tiroteos en la puerta, en la área de la farmacia Sí, 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 recuerdo, recuerdo concretamente que participó la policía Sí, sí, que viene la policía, que hubo tiroteos, no hubo un muerto de casualidad Sí, 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 sí Y después así, el strategarismo como esto, no sé, montones, montones, más de 200 te diría, montones de veces Julio, esto fue en el local del centro de calle Tucumán, ¿no? No, en la casa central de calle Vicente Agüero Casi para colmo la más concurrida Sí, 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 la más concurrida, pero, no sé, con las cámaras estamos viendo cada cosa es que es increíble ver cuando alguien va a la caja, por ejemplo, a pagar y se olvida la billetera, viene otro cliente y en vez de decir al cajero mira, hay esto acá olvidado no, se lo levanta y se lo roba Sí Billeteras, celulares, son más la gente que se lo roba que la gente que dice, chicos, acá hay esto olvidado muérenla para cuando ven el dueño buscarla Sí, sí, sí Bueno, yo me da tanta bronca que me pongo a ver las cámaras y voy a la casa del ladrón y le pido que me devuelve el celular, la billetera, lo que sea y así lo hago y me traigo las cosas de vuelta porque no me muevo hasta que no me la dan porque la filmación se ve tan pero tan claro no me pueden decir, no, yo no la alcé, yo no lo levante ¿Usted está diciendo, Julio, que personalmente muchas veces ha tenido que actuar? ¿Usted ir hasta el domicilio del ladrón? Sí, varias veces varias veces, porque no soporto semejante acto indignante y me voy a la casa del ladrón y le digo, dame el celular, dame la billetera que no son míos, son de clientes Sí, sí, sí Pero es del cliente, hay que devolvérselo Sí, sí, sí Si encontraste algo, algo que no es tuyo primero que no lo encontraste en la calle lo robaste de arriba del mostrador y le pertenece al daño que se le hace a la persona ahora hace poquito, se me ha pasado una billetera como con 10 documentos o sea, me refiero a documentos, a tarjetas de crédito Sí, sí, sí carnet de conducir, DNI era un gendarme con la credencial de gendarme el daño que se le hace a esa persona al favor de toda la documentación que no sirve para nada que lo robó y me fui a la casa y logré que me lo devuelva y se lo entregué al cliente No, 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 no le da miedo, Julio tener que ir a enfrentar y pueda terminar en algo peor esto Sí No sé tal vez si lo pensás bien a lo mejor no lo haces pero bueno, es tanta la indignación y la bronca que me da que no puedo soportar y es más fuerte que yo Julio me imagino que con tantos años postando aquí en la zona con diferentes sucursales en el mismo rubro no sé si preguntarle si lo que le da es tristeza, es bronca ¿cree que esto se puede cambiar? ¿se puede mejorar? y adjunto a esta pregunta si se siente protegido usted por la policía o tiene seguridad en sus negocios Sí, me da mucha tristeza, bronca, impotencia y esto no sé para que cambie va a ser a largo porque esto es cultura, esto es educación y estamos cada vez con menos cultura menos educación o sea que esto yo no quiero que vaya a cambiar contra, le va a ser cada vez peor porque cada vez somos más incultos cada vez somos menos respetuosos y yo no le he hecho la culpa a la policía porque no puede haber un policía en cada comercio es imposible no le he hecho la culpa a la policía no puedo pretender que tenga un policía al frente de cada comercio porque las cosas no pasen o sea que no es culpa de la policía es culpa de la sociedad Bueno, la verdad que a nosotros también nos pone nos pone muy triste aunque sea un simple par de crocs es la acción, ¿no? la acción la que duele lo que usted decía al principio se han ido perdiendo esas pequeñas cosas que existían hasta entre vecinos, ¿no? el buen día, el buenas tardes el decir la palabra y somos responsables todos, ¿no? un poco de... somos parte, ¿no? Todos, sí, todos somos un poco parte o sea, yo no puedo creer que yo siempre le inculco a mis hijos a mis empleados esos valores no se deben perder el respeto, la palabra cumplir el horario, saludar son pequeñas cosas que no se deben perder tenemos que volver a retomarlas y bueno, yo trato de al menos en mi círculo de inculcarlo de que eso no se pierda no se pierda y bueno, también hablando justamente de vecinos bueno, esta persona es vecino de la farmacia vive en la vuelta ¿es vecino de la farmacia? Sí ¿ya lo ha identificado? ¿lo ha denunciado, Julio? no, todavía no yo viví más breve a hacer la denuncia hace que, bueno hay tanto, tanto trabajo que a veces no hay tiempo me imagino, me imagino bueno, queríamos tener su palabra porque lamentablemente ante el damnificado también sirve para proteger a los que están escuchando de prestar un poco más de atención y siempre decimos en estos casos o por lo menos no sé si usted lo comparte o no yo siempre digo bueno, se llevaron lo que se hayan llevado yo siempre trato de de pensar que lo bueno es que no hubo enfrentamiento como pasó hace nueve años en su local, ¿no? de última decía mi abuela mientras uno trabaje siempre todo se repone aunque no sea digno que a uno le quiten lo que uno gana con sudor y lágrimas, ¿no? pero bueno por lo menos no hubo enfrentamiento dentro de lo grave y aguantar una firma tan prestigiosa como Farmacias Dañotes con robos a mano armada muchas veces con mucha cantidad de robos en sucursales queríamos tener su palabra y poner a disposición en el medio para lo que necesite difundir, Julio sí, sí la verdad que después que pasó el robo te queda la bronca entonces me decís vos ya está te robaron, se fue listo lo peor es que hubiese habido un enfrentamiento con armas o con cuchillos o así sea exactamente a las tromparas no vale la pena lo mejor un empleado lo ve y en ese sentido de pertenencia de defender su comercio o su lugar termine con un dolor de cabeza, ¿no? sí, sí por lo menos así y bueno a veces uno es impulsivo por ahí pero después que pasó el hecho de decir bueno mira ya está se lo robaron y lo pasó a mayor es peor sería que puse que alimentaran ahora algún hospitalizado sería peor todavía exactamente Julio ha sido muy amable para con la radio para con Cadena Norte nos hubiera gustado hacer una nota de otro tenor otro tema pero bueno queríamos difundir también lo que le había pasado muchísimas gracias no tiene por qué buen día que ande muy bien hasta luego